En este momento estoy disfrutando mucho, estoy gozando mucho del triunfo y básicamente de la forma y de las repercusiones y de lo contento también que nos pusimos todos y que se puso la gente. ¿Qué estuvo distinto a las otras alegrías? Porque ganamos hasta semifinales, en este caso todavía no habíamos llegado. Yo creo que la magnitud, digamos, del rival, ¿no? El rival era uno de los mejores equipos del mundo. Nosotros éramos los poquitos que confiábamos en el equipo argentino, éramos los mismos del equipo. ¿Vas a poder contar con Juan Martín del Potro? Bueno, yo no te puedo contestar a esta pregunta porque nosotros, Juan Martín tomó una decisión a fin del año pasado de excluirse durante todo el 2013 de la Davis, con lo cual nosotros, él se auto excluyó, no te puedo contestar a esa pregunta. No hace falta volver a llamarlo porque sería exponerlo de vuelta que él tenga que contestar, pero sabe que las puertas están abiertas. Si no se ganaba, David había dicho que tenía ganas de dejar el tenis. A mí no me lo hizo saber, pero evidentemente si uno ve la edad de David, el ranking de David, estamos hablando de los últimos tramos en la carrera de él.